Dice, calcula el momento angular de la Tierra respecto al centro del Sol de expresión del movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma y considerando la órbita de la Tierra como circular Te dan datos, masa de la Tierra 6 por 10 elevado a 24 kg y velocidad de órbita No, no, velocidad, no, radio La que ya sabemos de toda la vida Esta es la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Te la dan en kilómetros, la tienes que pasar a metros La unidad astronómica, que la hemos hecho antes 1,5 por 10 elevado a 11 metros O 150 millones de kilómetros, bueno Entonces Este es un concepto nuevo, el momento angular El momento angular, más adelante veremos Lo que es el producto vectorial Pero por ahora te lo voy a poner Pero tú no te rayes, ¿vale? Nosotros vamos a poner Esta fórmula Que el módulo, que es un número Del vector momento angular Es la distancia al centro del Sol En este caso Por la masa, por la velocidad ¿Vale? No nos vamos a meter más complicaciones Por ahora Entonces Me dan la masa de la Tierra Que es la masa esta Me dan la distancia Me la dan Y lo único que tendría que calcular Es la velocidad Pero la velocidad Ya sabemos cómo calcularla, ¿no? Mira, vamos a hacer un jueguecito De la fórmula esa ¿Te acuerdas? La fuerza centrípeta Era la fuerza gravitatoria Sacamos esto ¿Vale? Pero también podemos hacer esto Vimos que la velocidad Era el espacio Partido del tiempo Y el espacio era La longitud de la circunferencia Que hace la Tierra La longitud de la circunferencia Es 2πr Y el periodo Es el periodo de la Tierra O sea El tiempo que tarda La Tierra Anda una vuelta al Sol Vamos a probar A ver si da de las dos maneras Esto no es la masa de la Tierra Esto es la masa del Sol Porque queremos calcular La de la Tierra Entonces la velocidad Vamos a calcular de las dos maneras A ver lo que da Si queremos calcular La masa del Sol ¿Sería eso la masa de la Tierra? No Si queremos calcular La masa del Sol Esta es la masa del Sol Esto sería esto Por la masa del Sol Que nos la dan Por la distancia Que nos la dan ¿Vale? 1,2 5 por 10 elevado a 11 Yo quiero que vea Que es que Hay relación entre todas las fórmulas No 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 me computa esto Yo como soy un despejador Esto se va con esto Esto se va con esto Si era eso Bueno Vamos a hacerlo así A ver lo que sale Que sería 2pi Por el radio Partido el tiempo Como he visto Que el periodo es 365 días Que es el tiempo De tarda la Tierra De una vuelta al Sol Por 24 horas Por 3600 segundos Y no da No da ni de broma Esta si da Esta da 29.885 Ah ya está Ya está Ya está En que me he equivocado En que me he equivocado En la de arriba Que he puesto la masa de la Tierra Y es la masa del Sol ¿Cuál es la masa del Sol? ¿La tienes por ahí? ¿El libro viene? La calculamos ¿No? No Pero eso es la velocidad La masa De lo que le haga Me tiene que dar La mitad a mí ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ves? Da más o menos Lo mismo ¿Eh? ¿Entonces la masa del Sol Siempre A 2,10 A 2,10 A 2,10 No de potaje ¿Qué pasa? Sí A no sé qué Madre le dé un bocado Vamos Te vas a quemar Ya te lo digo yo Como tu madre Cuando te pone el potaje Bueno Perdón Como cuando te come El potaje Todo caliente Entonces aquí Lo único que vamos a hacer Es sustituir ¿Vale? R Que es la distancia De la Tierra al Sol ¿Pero la fórmula nueva Que dice? Sí Momento angular Por la masa Aquí es la masa De la Tierra Porque estamos calculando El momento angular De la Tierra Por la velocidad Vamos a poner 29.885 Entonces el momento angular Es una burrada 2,7 Por 10 elevado a 40 Kilogramos Por metro cuadrado Partido de segunda Momento angular Lo que relaciona Es la velocidad Con la distancia Es como Decir Oye ¿Qué tiene más Momento angular? Si tú estás dando Vuelta Por ejemplo Te cojo el cablecito Este Y hago así Eso tiene un momento Angular ¿Vale? Va dando vuelta Una velocidad Pero si yo aumento La distancia Y sigo la velocidad Esto tiene más Momento angular ¿Por qué? Porque está más distancia Del centro Y aunque la velocidad Sea la misma Tiene más momento angular De forma que si yo lo suelto Si yo suelto esto Va a salir Vale Va a salir Con una velocidad Pero Pero si lo suelto así Esto tiene mucha más fuerza ¿Qué te hace más daño? Así Con menos radio Te hace menos daño También te hace menos daño Si la masa es pequeña Aquí esto no pesa nada Pero si pongo una piedra Y la suelto Aquí te haría Un poquito de daño Pero si empieza así Y la suelto Te parto la cabeza Entonces el momento angular Un poco La velocidad La energía Que tiene esto Que depende de la distancia Cuanto más distancia Este Más Momento angular Tiene Cuanto más masa tenga Más momento angular Tiene Cuanto más velocidad Tenga Cuanto más rápido Le dé Más daño Te va a hacer ¿Vale? La R es la distancia Al centro ¿Y esa es entre 1,5? No, eso depende Ya te digo Que aquí estamos calculando El momento angular De la Tierra Con respecto al Sol ¿Y entonces ¿Cómo la pasa La notación A metros? ¿El qué? ¿Esto? Pues kilómetro Lo he multiplicado por mil Ah, vale No te lo van a preguntar No te lo van a preguntar Te lo van a dar Te lo van ¿Vale? Te lo van a preguntar ¿Vale? Te lo van a preguntar